El ex delantero de Rívar trasladó sus goles hacia Europa, empezó a afinar la puntuaría y metió su primer tanto como jugador del conjunto alemán. Mira el vídeo del momento donde anota. La partida de Lucas Alario a Bayer Leibar Cusann le dejó una gran incertidumbre al hincha de Rívar. Sumada a la salida de Sebastián Drius y a Zenit, Marcelo Gallardo deberá reemplazar más de 90 goles. Tras su polémica salida del club, el Pipa ya se entrena con sus nuevos compañeros y empieza a sorprender a todos los aficionados del Leibar Cusann. En su primer entrenamiento, el delantero ya mojó. Cabe remarcar que el Bayer jugó dos partidos en la Liga de Alemania y todavía no ganó. Debutó con una caída por 3-1 ante Bayern Múnich y luego igualó 2-2 con Hoffenheim. El próximo sábado visitará a Mainz, partido en el que podría darse el debut de Alario. En Ezeiza, antes de partir, hizo algunas declaraciones, he dejado amigos y compañeros. Siempre lo seguiré viendo. Al preguntarle si habló con sus ahora excompañeros en la previa del encuentro, evitó dar precisiones. Queda en lo personal, me tocó esta oportunidad, tenía que tomar una decisión y la he tomado porque el fútbol es así. Por madurez y por lo grande que soy, la tenía que tomar. Me llevo los mejores recuerdos, el cariño de la gente y de mis compañeros. No queda más que agradecerles. Refiriéndose a su paso por el millonario y manifestando la posibilidad de regresar en el futuro declaró He ganado muchísimas cosas y me he sentido muy bien. No depende de mí pero, en lo personal, volvería porque la he pasado muy bien. Es entendible lo que piensen los hinchas. En lo personal, uno tiene muchas cosas en la cabeza. Pienso en el más allá. Lamento irme en el momento que pasaba el club, que está en una competición como la Copa Libertadores. El hincha tiene la ilusión de llegar a lo máximo y con los jugadores que tiene Erivar lo puede lograr.